Con música de mariachi y el disfrute de antojitos típicos, la comunidad mexicana del sur de Florida celebró la tradicional ceremonia del grito para conmemorar el 206 aniversario de la independencia de México. El festejo fue organizado por el Consulado General de México en Miami, en el Auditorio Theodore R. Gibson del Campus Kendall del Miami-Dade College, que lució papel picado de diferentes colores. El Consul General José Antonio Zabalgoitia encabezó el tradicional grito de dolores en punto de las 21 horas locales. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.